¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón ¡Vawe! ¡Vawe! Porque somos jóvenes, el mundo nos comemos Porque nunca es tarde pa' tener lo bueno Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, 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 amor Ay, cariñito de mi corazón Ay, cariñito de mi corazón Ay, cariñito de mi corazón